y aquí más historias todo esto de la automática empezó por una sola razón empezamos con un huerto, empezamos con un riego tenemos una academia de matemáticas en Tazaya que está a 20 kilómetros y cuando ya estábamos llegando me decía la mujer ¿has apagado el riego? me cago en la lesa entonces teníamos clase y había que subir a todo correr porque esto estaba todo inundado de agua y a raíz de eso empezamos con la automática bueno Luis cuéntanos tienes aquí la regleta de enchufes por ejemplo para manejar esto yo manejo toda la piscina y en la zona en la que solemos estar con la regleta a ver dale por ejemplo que tiene 1, 2, 3, 4, 3 3, 6 entonces por ejemplo le das a... yo le doy al filtro de la piscina y empieza el filtro a ver le doy al siguiente que es esta fuentecita y sale la fuentecita se enciende la fuentecita y las luces las luces del suelo también las tengo todas conectadas y a la noche ya desde la cama ya está todo ahí dentro le digo oye Siri apaga el jardín y hace todo que fue desde la cama bueno y desde este jacuzzi mirad que vistas hay aquí aquí todo lo que se ve al fondo es Aragón es el Pirineo Aragonés y allí al fondo el pico detrás está Pamplona y detrás de aquellos picos está ya Francia y aquí pues toda la grovilla con toda esta parcela que tiene un poquito de todo veo que tienes ahí un mini golf terrazas aquello que es la sauna aquello es la sauna el spa lo de abajo son las cuadras para los caballos en este similares es un contenedor reciclado y hay un fútbol y un millar el turismo es muy importante ¿para qué pueblo es? Unjue ¿y dónde está? Unjue de Navarra en la zona media de Navarra en Lindando con Aragón ¿y cuál fue tu idea? es uno de los pueblos más bonitos de España y quisimos hacer unos apartamentos para la gente y son estos y son dos pequeñitos para vinos válidos y para la gente de movilidad reducida para gente normal también y luego arriba hay otros dos pero ya los de arriba tienen dos habitaciones dos baños estos de abajo son solo una habitación y un bar ese tiene paredes y este es todo en uno ahora con las máquinas que luego zono claro cada vez que vienen clientes tienes que desinfectar pero los dos son eso mira qué preciosidad este es el almendro se llama en este apartamento madre mía qué chulada entonces tú lo has hecho tú? sí esa la hice yo con lo que nos sobraba del tejado qué chulo porque la casa es totalmente ecológica tenemos geotermia te la voy a enseñar ahora placas solares entonces ella sola se refrigera se calienta el aislante de la casa es una capa así de lana de oveja lana de oveja de tus ovejas tratada y prensada bueno pues dice luis que esto es la joya de la corona aquí el repetidor wifi ops aquí vamos bajando unos modulitos de fíbaro para controlar aquí unas cositas no nos vamos a permitir rodar todo que es la bomba es la bomba cuéntanos este es el sótano lo tenemos dividido en dos la geotermia y esto es un trujal esto es una mazara donde hacemos nuestro propio aceite en casa el aceite entonces tienes olivos tenemos olivos centenarios de la variedad de navarra vidrial y nos los hacemos cuando consideramos como consideramos y sacamos el aceite que nos gusta porque pese a que España es una gran productora del aceite el español en sí es bastante bastante ignorante del aceite entonces aquí haces el molido y la prensa ¿no? sí ahí mueles y aquí prensas eso es mira como huele huele al mazara total sí bueno y aquí la joya de la corona depósitos de inercia ¿no? esto es la sí y aquí todas las las bombas de todas las zonas bueno esto tiene pinta de choco también casi ¿eh? entonces aquí analizo el aceite la acidez y todo esto esto consiste ahora nosotros cuando hicimos la casa hicimos cuatro pozos de 128 metros hacia abajo en vertical de geotermia por donde pasa un líquido que capta la temperatura muy fácil la temperatura de 30 grados de profundidad hacia abajo en la tierra es de aquí unos 15 grados que es la temperatura media anual entonces nosotros sacamos ese líquido ahora en verano solo es esto lo que gasta es una bomba y un intercambiador entonces yo hago pasar los 15 grados por el suelo radiante de la casa entonces refrigeras entonces refrigera y está todo a 21 grados y lo paro lo enciendo con el móvil con los fíbaros y con la programación que tú me hiciste le digo hasta 21 que se va la gente pues a lo mejor lo paro y le digo bueno si te pones a 27 grados no pasa nada con el agua por el suelo a 15 grados refrigera las casas y las mantiene estables a 21 como si fuera una cueva en permanente y es que además es una sensación no es frío es una sensación de cueva la que tú tienes ahora en los brazos es frescura de una cueva no es un aire acondicionado no es un frío constante es de mucha inercia entonces le cuesta enfriar le cuesta calentar le cuesta todo pero ahora tú tienes las paredes todo a la misma temperatura que el aire que respira y en el invierno al contrario paramos esto y esto es un frigorífico pero al revés esto es un compresor y a lo que hace el vacío se evapora pero para evaporar el líquido necesita un aporte añadido de energía y lo coge de los pozos y luego en un frigorífico ese es el pentil de detrás se vuelve de gas a líquido y al pasarse a líquido cede esa energía nosotros la almacenamos entonces esto gasta lo dio frigorífico y a qué temperatura inyectas el agua en el invierno para calentar las casas unos 36-38 el agua caliente ahora está parado con 36-38 te permite dar las casas a 21 sí, sí, sí la puedes poner a la temperatura que quieras pero cuanto más caliente más gasta esto solo gasta luz no tenemos ninguna otra factura solo luz esta es la del agua caliente que está a 40 grados y esta es la de la calefacción que ahora está apagada ok entonces tú abres el agua caliente y con 40 grados no tienes que meter agua fría es prácticamente para ducharse perfecto 40 es demasiado casi te quemas y la tenemos en 40 porque a la mujer le gusta el agua muy caliente la teníamos en 38 se quejaba y el agua caliente también lo sacas con la bomba de calor de la geotermia sí, 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 sí todos nosotros somos de un pueblecito de aquí vivimos realmente 70 personas en invierno en verano hay ciento y pico empadronados hay 150 es un pueblo muy pequeñito no tenemos gas ciudad no tenemos entonces cuando montamos la casa la opción era pelet que no me convencía mucho porque hace falta una norma de papel necesitado si no gasoil que también volvemos a lo mismo y geotermia entonces busqué un montón de empresas hasta de Córdoba y de todos los y al final estos están en alzado que están a menos de una hora de camino de aquí y tienen una gran idea eran una pareja de fontaneros se compraron empezaron con la geotermia y luego se compraron una máquina de hacer agujeros porque los poceros pues son son caros entonces estos te dicen mira vamos a hacer más pozo de lo que necesitas y te vamos a poner una máquina más pequeña de lo que te han dicho y luego vemos que no la quitamos y ponemos una un poco mayor entonces muy ecológico súper ecológico pero al final llega la hora la verdad y es el dinero lo que también se valora pero no emites CO2 y es muy barato es que la realidad es veníamos a gastar es una casa rural la gente deja las puertas abiertas las luces encendidas se van a olite vuelven a la noche y gastan mucha luz y vienen a ser unos 80 euros al mes cada 100 metros cuadrados 80 euros por 100 metros cuadrados y tienes vuestra casa y 4 unidades de casa rural todo esto lo mantenemos con eso pero que tú coges un apartamento de 100 metros cuadrados y el gasto equivalente serían 80 euros al mes los 12 meses porque tienes calefacción y refrigeración pero también es un frío muy natural no es como el del aire acondicionado que es malo es igual para garganta la calefacción es una maravilla eso sí compramos como estamos en un juego y aquí estamos a 900 metros hace frío cuando montamos la casa compramos edredones dobles nos hemos puesto de regalar edredones jajaja jajaja también equipo está demasiado fabry en el mini y en lo que estamos en todo el 22 problemas porque no era bajar hasta aquí y se nos ocurrió un contenedor marítimo reciclado y bajar a esta terraza en el vacío y si ya sigues pues aquí tenemos el contenedor que está totalmente tuneado con su jugo si notas la mano de la lámpara también bienvenidos a la zona recreativa impresionante la verdad y aquí ya pues es para disfrutar pero es que es una parcela entera va a hacer con actividades lo tienes todo con cartelitos explicativos lo que tienes que hacer si no es un vídeo lo que es el enano y la y se apoyan ellas y las arranca me pone un astro ojo todo todo se entiende esta esta mierda el tesorario esta choca pareja los zamafas es una ducha solar que por cierto como calienta ah que es una ducha solar si voy a poner yo una en mi casa pues oye que bien va calienta pues estamos en el solarium con la ducha solar que también su conexión está domotizada a ver cómo es esto primero le das al agua general el agua general de toda la parcela para por ser para por seguridad y luego le doy al suyo a su uno que tenemos arriba y entonces ya tendría agua la la ducha y el agua sale caliente porque la calentada la columna de pero ahora mismo está vacía ahora hay que esperar media horita ahora se está llenando y una vez que se llene toda la ducha empezará a caer y ya con esto conectado ya está ahora no hay humo papá que es lo de humo a ver los difusores ya está llenado el tubo ahora en media hora esto se pondrá bueno seguimos bajando al parque de los niños el kiosco de chuches reciclado para pajarero bajar los niños bueno y aquí más historias todo esto de la domótica empezó por una sola razón empezamos con un huerto empezamos con riego tenemos una academia de matemáticas en Tazaya que está a 20 kilómetros y cuando ya estábamos llegando me decía la mujer has apagado el riego me cago en la lesa entonces teníamos clase y había que subir a todo correr porque esto estaba todo inundado de agua y a raíz de eso empezamos con la domótica primero uno, luego otro, luego otro y ahora tenemos, no sé, luego me contarás cuántos tenemos cuántos buenos tenemos un montón de cacharritos el riego para no tener que volverse los termostatos, la temperatura, el riego, la luz general de todo esto porque hay que tenerlo todo controlado, se entiende cuando se dice, se apaga y si no se apaga te llamo y me lo resuelvo jajaja, muchas gracias tú lo sueles hacer, por eso te lo digo, porque lo sueles hacer bueno, esto está todo en proyecto, ¿no? la idea es que aquí vas a estar en la sauna viendo esto esto es una sauna esta esquina es la sauna y aquí va a ir el hidromasaje de dos para dos personas, ¿eh? así ¿por qué? porque estuvimos mirando los hidromasajes son 500 litros eso supone que no los vacían nunca son una piscinita los otomifican, les echan todo lo que quieras pero son una marranada sube la persiana que veamos las vistas que vamos a tener desde la sauna son una piscina esto es de ídimos pues no, no vamos a poner eso vamos a poner cuidado, suave vamos a poner uno de dos de llenar para la pareja y de vaciar y no de reutilizar y lo vas a calentar con tu geotermia o... ¿ya lo tienes conectado? no, me he apartado el tubo tienes que tirar tubos hasta la geotermia sí y la luz también está todo conectado pero sin acabar bueno, esto va a ser flipante imagínate ahí estás en la ducha o sea, en la sauna aquí tienes un espado grande espador zumbado mirando al infinito y más allá aquí está la ducha va a estar para busco ¿no? ahí está el agua de la bañera y de la ducha ahí va también una ducha exterior todo ese agua va conectado a esta fosa que está diseñada expresamente pues para regar el propósito que fue el origen de todo en realidad no había más que esto que buenas una berza si quieres se la puedes llevar luego a mi llano tomatitos nada lo siguiente que tienes que hacer es como yo los el huerto pero en bancales y yo lo he hecho pero en bancales me han dicho de todo que si soy muy señorito que si me duele la tripa bueno pues dejamos atrás el spa el huerto y continuamos la visita para que no se escatan los caballos a ver tenéis que decirme cuál es vuestro animal favorito a mí el caballo a mí el caballo y dónde está el caballo que no lo veo ayer y cómo se llama el caballo vallo mira la compostadora ese tomate es pequeño yo creo no es jugantesco y qué tenéis aquí conejos mira qué conejos madre conejos pájaros gallinas bueno pues aquí tenemos los agapornis que dice Luis que aquí te sientas mirando al infinito y escuchándolos por la mañana que cantan muy bien y que es muy bonito aquí mirad el huerto un tomate y un colabacín y aquí los conejos holandeses la mejor carne de conejos que hay bueno aquí no hay domótica todavía abrimos el agua desde aquí abrimos el agua y cerramos si no aquí teníamos cada fuga o sea el corte general sí que lo haces luego aquí ya por lo menos te puedes ir con la tranquilidad de que no vale la pena porque auténtico de cada zona hecho a la tierra hecho al clima claro tiene que mantenerse no otras variedades nuevas estos son los comederos de los caballos automáticos a la domótica a esto también no a un a un no creo la marca del cacharro era el que él solo se apaga para no un cubino con el auto off y le da un pulso y le da de comer al caballo y esto lo tienes domotizado también eso durante 5 segundos la mujer se lo dejó encendido dijo les voy a dar un premio y les dio desde el móvil pero le dio al encender y no se auto apagó y estuvo 5 horas cayendo y entonces se cogieron hablábamos un día chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video